Yo me alejo de tu lado y ya pronto te olvidaré Vamos a ver guapo hasta donde llego Yo me alejo de tu lado Que tú no sabes quién es Ya yo no quiero volverte a ver Que tú no sabes quién es Traicionaste mi cariño Que tú no sabes quién es Yo voy a estar confiándole Que tú no sabes quién es Pero vendrá tu castigo Que tú no sabes quién es Y intentaste sin reírle Que tú no sabes quién es Con tus pistas que ablandarme Que tú no sabes quién es Que yo tu vida quise reírse Que tú no sabes quién es Que a mí no creo que te vaya bien No sabes quién es Ya que no quiero volverte a ver De la rumba de Tomás Palom y Padilla Desde la plaza del mercado de Salida ¿Quién es el Domingo? ¿Qué clase de sonido Tomás? Diablo ¿Guapo? ¿Querra llevo? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Saludos a la gente de Santa Isabel Santa Isabel en la casa Saludos a la gente de Santa Isabel Con la música, el equipo y el sonido del mejor Tomás Colón y Padilla ¡Sí! Estela, lo tuyo es la rumba ¡Vaya! ¡Yo sé que me estoy mintiendo! ¡Que tú no sabes qué eres! ¡Comprendo que me equivoques! ¡Que tú no sabes qué eres! ¡Y aunque quieras lleno que bien! ¡Que tú no sabes qué eres! ¡Te da yo la dama en tu valle! ¡Que tú no sabes qué eres! ¡La ruta que sigue tu vida! ¡Que tú no sabes qué eres! 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 ¡Ahí! En la rumba de Tomás, papá No hay otra cosa igual Desde Salinas En la Plaza del Mercado Con concurrido público Saltero de la Mata ¡Claro a la mujeres! ¡Que tú no sabes qué eres! ¡Para, papá! ¡Para, papá! ¡Oh! Oye, Tomás, qué clase ha sido venido, papá. Eres bravo de verdad. ¡Vaya! ¡Sí! Gracias, gente.